Bueno, estamos con temas de educación porque me quedé mirando y pensando en los dichos del senador Pablo Mieres y no presté atención si Virginia García se encontraba o no se encontraba ya en el estudio cuando el senador Mieres hablaba de los temas relativos a la educación y fundamentalmente a los cambios de autoridades. Así que lo primero es darle la bienvenida a la presidenta de FENAPES, Virginia García. ¿Qué tal? Bien, gracias. Bienvenida. ¿Estaba cuando el senador estaba dialogando con nosotros? ¿Ya estaba en el estudio? Yo estaba en el estudio pero estaba ya lejos, me estaban poniendo el aparatito maravilloso. No, entonces estaba distraída, no la voy a comprometer con los dichos del senador Pablo Mieres con respecto al tema de educación. Pero, a ver, últimamente estamos un día allí y al otro también hablando sobre diferentes dificultades, diferentes problemas que se están generando en el terreno educativo. Luego de la queja, por ejemplo, que se presentó por parte del sindicato de secundaria a la ANEP para confirmar el tema de la fijación del plazo para las inscripciones de los alumnos del primero del liceo, de la UTU, que recuerdan ustedes, se anotaron a través de la plataforma Guri. Los padres tenían que confirmar esa inscripción en la institución de manera presencial. ¿Esto generó controversia? ¿Generó problemas? ¿En qué se encuentra la situación? ¿Cuál es la evaluación, digamos, que se realiza desde FENAPES de la experiencia que se vivió? Que reitero, ¿no? Generó tantas complicaciones fundamentalmente para los padres y para los propios alumnos. Generó complicaciones para los profesores, para los ascriptos, para los directores y hasta para los porteros en los escasos lugares donde los hay. Yo quiero decirle a la población en general que realmente si había una cosa que funcionaba bien en secundaria, sin duda, era el tema de las inscripciones. Este sistema nuevo que nosotros expusimos el día 29 de diciembre, que como tú dijiste muy bien, se hace a partir de primaria de la plataforma Guri, nosotros en su momento dijimos que era una especie de gran marketing, porque en realidad no tiene mucha explicación. Nosotros, hablando con los papás y hablando con las personas que han pasado por cualquier institución educativa, saben perfectamente cómo es que se dan las inscripciones. La gente va, se inscribe, lleva la documentación en determinados lugares que tienen en general que ver con el barrio, con el domicilio que uno declara, dentro de un radio aproximado. Esta nueva experiencia se hizo en 18 de los 19 departamentos. Por suerte quedó fuera Montevideo. No quedó fuera del todo, ¿verdad? Porque después vamos a explicar, hay un proceso que es el de pase que también se lo incluye a Montevideo. En este país lo que se hacía era, en los 18 departamentos, las inspecciones, las salas de directores, ¿verdad? Hacían acuerdos de, bueno, más o menos estos son los límites del liceo 1 y 2, del 3 y el 4, del 5 y el 6, y se abría, ¿verdad? El plazo de la inscripción y los chiquilines iban. Dentro de los niños que se van a inscribir, esto se experimentó con primero del liceo, están los chicos que vienen de la escuela, los chicos que por algún motivo no cursaron el año anterior la escuela, que esos han quedado en el limbo, y son unos cuantos. En este país la gente se mueve mucho, se traslada mucho de domicilio. Los chicos repetidores, ¿verdad? Los chicos que vienen de la UTU, y los chicos que vienen de instituciones privadas. Ustedes no olviden que la educación secundaria pública en este país supera el 80% de la matrícula. O sea que estamos hablando de todo el mundo. Sobre eso se previó únicamente los chicos que venían de la escuela primaria pública. Entonces, ¿qué se hizo? Se los hizo inscribir por la plataforma Gurí, los compañeros de magisterio trabajaban muchísimo, pero eso en realidad no tuvo después un correlato cuando los padres fueron a ratificar la inscripción. No hubo información suficiente y mucha gente fue fascinada de la vida. Ah, poner a su niño en el liceo de Míguez, y resulta que se lo habían mandado a Montes. Miren que estos son datos reales. Lo tengo en el celular, además, si alguien lo quiere confirmar. Lo que pasó fue un caos. Muchísimos, muchísimos chicos quedaron en otros lugares, en otros lugares, vuelvo a repetir, hay 20 chicos de Míguez que los pasaron a Montes, por ejemplo. Hay dos de Minas que están en Míguez. A la gente, hay un problema bastante importante en las ciudades limítrofes departamentales, ¿verdad? Es muy común que si tú estás en un limbo de departamental, capaz que el liceo que te queda mejor es el de departamento de al lado. Eso, digo, cualquiera lo sabe. Bueno, esos chicos muchas veces se los mandó al departamental, que de repente les quedaba 80 kilómetros. Claro. Entonces, lamentablemente se gastó muchísimo dinero, ¿verdad? Ya que estoy seguro que con Míguez, yo más o menos sé lo que piensa Míguez, se debe haber gastado cualquier cantidad de plata, sin duda se gastó cualquier cantidad de plata. Los padres no tuvieron una satisfacción. Al día de hoy la situación sigue siendo exactamente igual que el 29 de diciembre. Y la única cosa que ocurrió fue que se amplió el plazo en vez de al 5 al 10 de febrero para hacer la ratificación. En realidad, señores padres, ustedes ahora van a ir a inscribir al chiquilín. Porque para inscribir al chiquilín tiene que llevar documentos, estamos hablando de menores de edad. Tiene que llevar los documentos, tiene que llevar las vacunas, tiene que llevar el carnet del niño y del adolescente, la aptitud física, la constancia de domicilio. Ah, y hay un dato que están dando mal, secundaria, también les va a pedir fotocarnet. Porque dice que solamente U2 pide fotocarnet. No, ustedes tienen hijos, sobrinos, hermanos, han sido... El trámite es exactamente igual. Y se rige dentro de determinada zona, ¿verdad? Este, geográfica. Exactamente igual que cuando uno fue. El tema es que, ¿por qué se hace esto? Dirán ustedes. Sí, porque, digo, más allá de que entendí en el principio de lo que Virginia nos estaba explicando, que era una cuestión de marketing, es decir, un poner, a ver cómo estamos adelantando la tecnología de punta y no sé cuánto, y resulta que en los hechos, no, tecnología de punta nada, problemas en todo caso de punta, y al final la ratificación de la inscripción es la misma, es decir, estamos duplicando el trámite. Exacto. Con los problemas, además, que acaba de puntualizar muy bien Virginia, que en algunos casos, bueno, deben ser dramáticos, porque imagino lo que es para un padre encontrarse con que su hijo tiene que... ha quedado inscrito en un liceo a 80 kilómetros del lugar donde se encuentra. Sí. Y hay algo más, que esto también corre para Montevideo. Ustedes saben lo que es un pase. Claro. O sea, el chico está inscrito en, no sé, en el liceo de Paso Carrasco, y resulta que la familia se muda a Pando. Obviamente viene el papá y pide, mire, nos mudamos, mi suele estar enferma, nos vamos para Pando. Bueno, eso ahora no se puede hacer más. Porque se capturaron también los pases. Entonces, el papá tiene que inscribirlo en el liceo del Paso Carrasco. Sí o sí, aunque el señor viva contra la vida en Pando, ¿verdad? Y luego solicitar una entrevista para que le den el pase, para decir las razones, y lo baja el papá el pase. Bueno, yo deseo que las autoridades sean racionales. Yo tengo 20 años de director del liceo, así que sé de lo que estoy hablando. Los pases no son cuestiones sencillas. Y el programa que tiene, secundaria concretamente, que es el corporativo, el programa informático que tiene, adolece todavía de un montón de fallas. Es un programa de prueba, ¿verdad? Y muchas veces te pasa que el pase tiene errores. Y eso lo constata la administración, la secretaría y la dirección. O sea, pasa por todas esas manos para ver si efectivamente fulanito aprobó primero con tal nota, si se fue a geografía, si la salvó en febrero. La escolaridad, digamos. Exactamente. Bueno, eso bajado por el papá, que el papá, por supuesto, el mayor de los respetos... Sí, pero uno no va a andar chequeando hasta el último de los detalles porque no es su trabajo. Me dijeron que apriete este botón y lo baje de tal lado y lo bajé y punto. Claro, pero además, muchas veces tú no sabes... O sea, las cosas son específicas. O sea, viene con errores a veces en la escolaridad, por ejemplo. Sí, sí, sí. Bueno, quien les habla y todos mis colegas del país que se manejan en la vía administrativa de secundaria, de secundaria, de UTU y del colegio de acá enfrente, sabe que por distintas razones a veces hay errores. Hay errores. Son miles y miles y miles y miles de exámenes, de reuniones finales y demás, y algún error se comete. Por eso se chequea. Bueno, ahora no se va a chequear. Ahora, usted como directora y aparte sindicalista nada menos, es decir, ustedes en todo caso, los docentes agremiados o sindicalizados, ¿están en contra de que se siga utilizando un sistema informático o lo que manifiestan son reparos con respecto a este sistema por los malos resultados que ha arrojado? Vamos a atendernos. Nosotros alertamos a la población. Nosotros somos un sindicato, ¿verdad? Yo, en primer lugar, soy docente, en segundo lugar sindicalista, y en tercer lugar el cargo que he tenido durante 20 años. O sea, ahora, nosotros no nos oponemos a la tecnología, es absurdo, pero el señor Fernando Moyano decía que hace muchísimos años, cuando recién se estaba intentando informatizar, tú te debes acordar, en el año 80, ¿te acordás del plebiscito? Fue uno de los que armó. Uno de los, sí, exactamente. Uno de los que armó lo del plebiscito del 80. En aquel momento ya decía, las computadoras van a ser los chivos expiatorios de nuestra cultura. Y efectivamente es así. Ahora, no son mágicas, las programan personas. Se programan, se ponen a prueba, se hacen las correcciones, en general las pruebas se hacen de noche, se hace una alargada, otra, otra. O sea, a nosotros nos consta que eso en secundaria no se hizo. O sea que por lo... Y todos sabemos, todos quienes nos estén mirando que trabajen en instituciones educativas, saben que hay problemas con este programa. Como ha habido con otros. Hay que corregirlos, perfecto. Ahora, el asunto es que hay cosas que pueden hacerse informáticamente y hay cosas que no. Que no. Como un ejemplo, cuando nosotros inscribimos a un chico en primero, o inscribimos a un chico que entra a la institución por primera vez, en general se tiene una entrevista con los padres, con el psicólogo, con el asistente social, si lo hay, con un ascripto, ¿verdad? O sea, para tener un montón de datos que hacen al buen aprendizaje de los chiquilines y a la buena educación de los chiquilines. Porque al revés de lo que se dice, la educación no funciona tan mal en este país fundamentalmente porque hay un cuerpo docente muy consciente. Muy consciente. Muy consciente. Nosotros no olvidemos que hasta hace unos años, 98, 99, 2000, 2001, no había hojas en los liceos. Y sin embargo, acá, la tarea educativa se llevó adelante. Los chiquilines sacaban una hojita del cuaderno. Mi propia hija sacó una hojita del cuaderno en repetidas oportunidades. Nosotros nos oponemos a cosas que son improvisadas y que en este caso viene a corregir algo que funcionaba bien y genera problemas. Nosotros queremos que los papás, ante esto, vayan a los consejos, fundamentalmente al Códice, fundamentalmente al Códice. No quiero ser demasiado larga, pero esto surge a partir de... Fue al revés que se actuó. ¿Recuerdan ustedes que el año pasado habían quedado 9 mil y pico de chicos sin inscribirse? Bueno, cuando se afinó, esas cifras en realidad eran bastante menos. Eran bastante menos. Algunos estaban en experiencias socioeducativas, otros estaban en algún CECAP, otros estaban incluso en la educación privada, que tiene un cierto atraso. La educación privada muchas veces, no toda, por favor, pero en relación a la pública con la documentación. Y bueno, y los capturaron y los fueron metiendo en distintas instancias educativas. Sobre eso, sobre eso, la Dirección Sectorial de Inclusión Educativa del Códice, dirigida por Rita Ferrari, instrumenta esta nueva forma. No se puede actuar por la excepción, se tiene que actuar por la regla. Nosotros queremos avisar que en Montevideo eso no se hizo, si simplemente se hizo como todos los años, bueno, si la niña va a la escuela a 180, lo más probable es que le toque al Liceo 20. Claro, sí. Y el maestro manda la... O sea, eso que se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Pero todo esto, todo este otro cambio, donde la asignación de alumnos la hizo el programa, ha resultado muy caótico. Bueno, y queda claro que si se instrumentara en Montevideo, de lo que estaríamos hablando ahora. O sea, ¿están advirtiendo sobre eso también? Nosotros lo dijimos, y por suerte el Consejo de Educación Secundaria, en este caso, dijo que no se hiciera en Montevideo. O sea, es una orden el que dicen que el Consejo de Educación Secundaria dijo, no, Montevideo no, porque si no, más o menos la quinta guerra mundial. Hay una cosa, ¿no? A mí me pone muy nerviosa cuando se habla del sistema educativo y se habla de educación sin saber nada. Es como cuando uno habla de fútbol, ¿no? A mí me daría mucha rabia si yo fuera profesional de fútbol, que se hablara de cualquier manera del fútbol. Bueno, en la educación pasa una cosa así. La educación de este país es muy grande. ¿Ustedes saben cuántas personas hay dentro de la educación? Desde la universidad hasta los jardines de infantes. ¿Trabajando o estudiando? En calidad de profesores, maestros, administrativos y alumnos. Nada más. Ojo, ahí no va el personal de limpieza contratado, el señor de la cantina, el portero contratado. No. ¿Saben cuánto? Un millón cien mil personas. La tercera parte de la población del país. Porque en este país la educación es pública, fundamentalmente. Pero además, a la educación privada también la controla la pública. Ustedes lo saben perfectamente. ¿Va? Entonces, cuando hay tanta gente, algunas cosas que se hacen improvisadamente es como meter una gotita de cianurra dentro de una copa de champagne. Te mata igual, ¿no? Nosotros pedimos que se tenga sentido común. Nosotros queremos que todo el mundo que quiera se pueda inscribir. Sabemos que muchos colegas y muchos compañeros han hecho una especie de listita aparte para que el niño fulanito de tal no quede afuera. Ahora, cuando vayan a empezar las clases, yo espero que esto esté arreglado. ¿Puede llegar a complicar el... Sin duda. ...el comienzo de las clases en una situación así? Sin duda. No queda mucho tiempo tampoco, ¿no? No. No se está quedando... No. Porque no tomemos todo febrero. Esto tiene que estar resuelto, obviamente, en pocos días más. Esto tiene que estar resuelto el 3. Ahí está. Digo, como una fecha de límite, ¿verdad? O sea, esto tiene que estar resuelto ahora. Igual que el armado de grupos, porque en principio el armado de grupos sigue por ahí. Ustedes saben perfectamente bien que el armado de grupos es muy complicado, ¿verdad? No poner a los mellizos juntos, tratar de que fulanito que se pelea con menganito, que en general vos hablás con la maestra de cesto, a ver qué... Digo, ¿es una ingeniería? Ahora, es ingeniería humana. Sí, difícil que le haga un programa, ¿no? Exactamente. Es ingeniería humana. Digo, y nosotros, y cuando digo nosotros, digo, el cuerpo docente de este país, se ha manejado muy bien con eso, ¿no? Yo tengo que despedirle a Virginia, porque la producción me está pidiendo que vayamos cerrando la entrevista, pero hay un tema que lo charlamos ayer, yo se lo tengo que trasladar a Virginia. Tuvimos sentado acá Juan Castillo, director nacional de trabajo. Le di la novedad porque había escuchado declaraciones que realizó a diario El País, Emiliano Mandassen. El tema presupuestal vuelve a estar presente porque se habla de que en esta nueva ronda de negociación presupuestal se vuelve a poner sobre la mesa el tema de los salarios de los docentes. ¿Es así como lo hemos estado escuchando? ¿Por seis horas de trabajo, 30.000 pesos de ingreso mínimo? No, les voy a explicar. A ver, porque quiero los detalles, porque ayer fue lo que de alguna manera se manejó como información y a veces el título no es del todo correcto. Nosotros tenemos una reivindicación histórica desde que tú ibas al Jardín de Infantes, más o menos. ¿Qué? ¿Ochentas en mi caso? Sí. Desde los ochenta, nosotros tenemos una reivindicación histórica que es al menos la media canasta. La media canasta hoy está en 66.000 pesos, serían 33.000. Ojo, nominales. O sea, en la mano no. 33.000 pesos nominales son 27 y fracción en la mano, más o menos. La forma que hay de medir nuestro trabajo es por lo que se llama unidad docente. Las unidades docentes son 20 horas de aula efectivas. Para que los papás y los señores que no tienen por qué saberlo sepan, son siete grupos. O sea, 20 horas no son 20 horas en una oficina, son siete grupos. Hay tarea que va para la casa. ¿Qué? Hay tarea que va para la casa. La tarea que te llevas para la casa, la preparación, la atención, las clases de apoyo. Digo, objetivamente, yo tengo 36 años en la educación. Se trabaja más hoy que hace 30 años. Eso es así. Hay coordinaciones, digo, hay una serie de cuestiones que son así. Nosotros tenemos esa reivindicación histórica. Ahora, en el año 15 se firmó el convenio que corre hasta el 30 de abril de este año por decisión del gobierno, por supuesto no nuestra, donde se dice que se debe estar cobrando o se aspira a cobrar a la finalización del periodo un salario mínimo para el primer grado de 25.000 pesos actualizados. Los 25.000 pesos actualizados al fin del periodo son unos 35. O sea, en el año 2000... 1 de marzo del 2020. Exactamente. 1 de marzo del 2020. No hay mucha plata. Vuelvo a repetir, a eso hay que sacarle entre un 25 y un 30%, ¿verdad? que son las distintas contribuciones que hacemos todos. Nosotros vamos a pedir eso, sí, y vamos a pedir más. Ojo, nosotros, ahora, mañana, pasado mañana, la Federación Nacional de Profesores va a empezar a estudiar en su comité ejecutivo el tema, ¿verdad? Pero hay cosas que ya están pactadas. Por otro lado, a nosotros nos preocupa tremendamente la asignación de los recursos. O sea, eso que dicen plata, ¿para qué? Yo sé lo que más o menos piensa Mieres porque he leído las entrevistas, lo oigo y demás. Pero no es solo Mieres, ¿eh? Acá los recursos siguen, si bien es cierto que hemos mejorado, siguen muy mal distribuidos. Un ejemplo, lo que acabamos de decir. Eso cuesta plata. Lo que costó algo que terminó fallando. Exacto. Mauricio. Exacto. Algo que estaba bien, se trató de mejorar. Sí, y no. Y no se mejoró. Y no. Y espero que mañana te marcha atrás con alguna cosa para que por lo menos los pobres angelitos que vienen de la auto y de los liceos y de las secuelas privadas tengan un lugar. ¿Sabemos cuánto costó? ¿O saben ustedes? No. Podemos averiguar y mandarles o venir nuevamente y darles la... Lo que sí sabemos y le podemos decir a la teleaudiencia, las famosas pruebas PISA. Sí. Que vamos a entendernos no mide conocimiento sino competencias, o sea, saber hacer ciertas cosas. Que no es lo que enseñan las escuelas en el Uruguay. En mi criterio personal nos va divino las pruebas PISA. Es increíble que nos vayas a decir porque el chiquilín se encuentra con algo que nunca en su vida hizo. Así que somos Gardel. Eso no es mi opinión personal. Las pruebas PISA cuestan 400 mil dólares. Para que te digan que te va horrible entonces después vengan y te vendan un programa. Ya la OCDE nos mandó una serie de recomendaciones. La OCDE es la que hace las pruebas PISA que además es un organismo económico por eso mide competencias ¿verdad? Para que ellos después nos vendan algo. Bueno, esa plata tirada a la calle. Ojo, nosotros no estamos en contra de que se valore.